Día 10, para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirada en el libro El Arte de Bendecir, de Pierre Prado. Bendecir resulta una de las prácticas milenarias más antiguas, utilizadas en la diversidad de culturas, de las naciones, como acto importante de la vida religiosa, espiritual, y este es el punto de encuentro de todas las corrientes. Caistin Matthews escribió en el libro Bendición al Amado, el poema, que dice así, Tú eres la estrella de todas las noches, la luz de todas las auroras, Tú eres el relato de todos los huéspedes, la historia de todos los países. Ninguna desdicha caerá sobre ti, ni en la colina, ni en el río, ni en el campo, ni en el valle, ni en la montaña, ni en el desfiladero, ni por arriba, ni por abajo, ni en el mar, ni en la playa, ni en los cielos, ni en las profundidades. Tú eres el meollo de mi corazón, Tú eres el rostro de mi sol, Tú eres el arpa de mi música, Tú eres la corona de cuantos me acompañan. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 al 20. Pongo ante ti vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia. La bendición representa la fuerza del amor, y la maldición la del odio. Aquí nos deja ver la responsabilidad de elegir. Esto forma parte de nuestro libre albedrío. Para Jesús, el Cristo, ser bendecido es el resultado de vivir la vida, de acuerdo con las leyes fundamentales del universo. Lo dice en las Bienaventuranzas. Los que tienen un corazón limpio verán por todas partes el reflejo de Dios. Es importante aclarar que no solo palabras hermosas y unos cuantos pensamientos positivos bastarán para practicar el arte de bendecir. Es también el conocimiento de ciertas leyes espirituales fundamentales que dirigen el universo y las relaciones humanas. Los que van a permitir que puedas aplicar o crear ese hábito y forme parte de tu vida el bendecir diariamente, cotidianamente, amorosamente, totalmente. Las bendiciones pueden ser un instrumento poderoso cuando realmente se comprenden las leyes y se aplican conscientemente.